Este segmento es presentado por Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos de vuelta en Zona Deportiva, ubicados desde Ceguines, Zona 10, para presentarles a dos personas de una empresa que creo yo le va a dejar mucho eventualmente al fútbol de Guatemala y principalmente a Municipal, con quien han venido a hacer una alianza estratégica, la cual les vamos a explicar. Está con nosotros Enrique García, que es parte de la empresa que se llama El Instituto del Fútbol Español, empresario muy exitoso en España y de los principales fundadores de dicha empresa. Y también Luis Diego Jiménez, que tuvo una corta pero exitosa carrera en el fútbol costarricense, con Selección, Zapriza, Alajuela, etc. Y luego se ha dedicado a trabajar ya en varios clubes alrededor del mundo de buena forma y que ahora es parte también de esta empresa. Bienvenidos. ¿Qué tal hasta ahora la experiencia en Guatemala, Enrique? Pues la verdad es que una maravilla. Yo tengo, gracias a Dios, la suerte de visitar Guatemala desde hace más de 15 años por motivos familiares. Y la verdad es que es un país que tengo guardado en mi corazoncito con mucho cariño y con mucho amor por las amistades y las personas con las que he venido relacionándome durante todos estos años. Y en los últimos cuatro o cinco años, que es cuando hemos centrado todos nuestros esfuerzos en evidenciar las grandísimas oportunidades que hay dentro del fútbol guatemalteco y más con los acercamientos que hemos hecho concretamente con el club municipal, pues es una maravilla el trato, la relación, la complicidad, la implicación, el compromiso, la fuerza de trabajo, ¿no? Que parecemos una familia en todo el proyecto que estamos desarrollando con el municipal y la verdad es que muy, 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 muy satisfecho. Muy bien. The Institute of Spanish Soccer o el Instituto del Fútbol Español ya es una empresa que está en todo el mundo, ¿verdad? O en todos los continentes y que creo yo ha aportado mucho al crecimiento ya de varios clubes, selecciones, etc. Y hoy ese es el convenio que se busca con municipal. Exactamente. Nosotros estamos implantados en los cinco continentes en función de los proyectos de cada uno de los países. Trabajamos con federaciones, trabajamos con clubes privados, trabajamos con el propio gobierno, con grandes empresas en cuanto a la implantación de proyectos solidarios de responsabilidad social corporativa. Pero fundamentalmente lo que es el fútbol, ¿no? La práctica del fútbol de alto rendimiento desde las bases inferiores, desde la cantera, es donde nosotros más hincapié hacemos por la aportación de valores, de valores humanos y de lo que es la parte técnica y táctica, ¿no? Y psicológica. Y trabajo en equipo porque en definitiva el fútbol es un trabajo en equipo y el éxito no son de las individualidades sino de lo que es el conjunto, ¿no? Claro, exacto. Y decía Luis Diego, el fútbol, el trabajo de equipo, esto lo han entendido muy bien en tu país, en donde has vivido una gran evolución en los últimos 20 años, podríamos decir, tanto a nivel club como a nivel selección. Producto de ello, una vez más están llegando a una Copa del Mundo y bueno, hemos visto a Zapriza ser campeón de la CONCACAF ganándole a todos los mexicanos en el camino en el 2005, algo que aquí en Guatemala todavía no hemos logrado pero que digamos, seguramente vos tenés el modelo mucho más claro. Claro. Bueno, primero que nada, Gerardo, agradecerte esta invitación. Muy contento de parte de Spanish Soccer Institute de estar aquí en Guatemala. Una experiencia nueva, una experiencia muy interesante. Y saludos para todos los televidentes de Zona Deportiva, sin duda alguna nos han comentado, es un excelente programa. Muchas gracias. Sí, efectivamente Costa Rica ha tenido un cambio interesante a nivel de los últimos años, precisamente viene abocado a lo que es la planificación estratégica, ha venido abocado mucho a lo que son las ligas menores y pues hemos estado, no hemos estado inventando nada, nada más lo que hemos estado haciendo ha sido copiar de los mejores y poder adquirir conocimiento de diferentes tipos de procesos que se han hecho bien a nivel mundial, a nivel futbolístico y tenemos muy claro que hay que ser muy estudiosos de las últimas tecnologías, de los últimos estudios vanguardistas de lo que es el deporte, el fútbol en sí, de que hay que dejar trabajar, de que hay que apostarle a los procesos y definitivamente cuando hay personas o instituciones o empresas que pueden acelerarnos el proceso de éxito, pues hay que tomarlo. Es el caso en este momento de lo que es SSI aquí en Guatemala, que ha sido una oportunidad increíble para Municipal y no la ha dejado pasar. Creo yo que Municipal pues tiene una filosofía, viene con una mentalidad, desde su presidente hasta Don Neto, que ellos tienen la visión de tener su propia ciudad deportiva, de tener su Liga Menores bien planificadas, de poder cubrir el país de Guatemala como tal, todo con la parte de Liga Menores y lo que venimos es afinarle la punta al lápiz y ayudar y a colaborar en lo que nosotros podamos. Pues qué ilusión así, la verdad, el que vengan a Guatemala y el que hayan hecho esa alianza con los rojos. Así que bienvenido Enrique. Muchísimas gracias. Primera de varias conversaciones, detrás y frente a las cámaras seguramente. Muy bien, muchísimas gracias. Y también mucho gusto por conocerte, gran admirador de la carrera que tuviste y ahora más como la has complementado estos 14 años también a nivel administrativo y gerencial en el deporte. Muchas gracias, un híbrido, primero como jugador y ahora aquí detrás de los telones, pero contento de esta nueva etapa, sabemos que igualmente va a ser muy exitoso esta relación que tenemos con Municipal y agradecer especialmente a Watt Sports, que es la agencia deportiva aquí en Guatemala, que ha sido la que ha traído la metodología y toda la escuela de Spanish Soccer Institute. Muy especialmente, pues despedirme, darle las gracias a todos los televidentes y en especial a Juan Leónel García, nuestro Juancho, que ha hecho posible que estemos hoy aquí sentados. Gerardo, muchas gracias y un abrazo para todos los televidentes. Es su casa. Esperen ya entonces toda la buena injerencia que tiene Spanish Soccer Institute en el fútbol mundial. Esperen los resultados pronto en Guatemala a través de Municipal. Este segmento fue presentado por Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer.